hola amigos de amo el salvador estamos ahorita aquí recordando las galletas rellenas con sabor a fresa las galletas picnic que las distribuye la empresa diana y son unas galletas que a lo largo de la historia nos han dado sabor para poder disfrutar yo les recuerdo cuando tenía un empaque anterior ahora han renovado el empaque y muchos de ustedes las comieron estoy seguro son muy ricas son muy crocantes y tienen un sabor muy deliciosa fresa quisiera aquí romperla y empármela a comer pero porque estoy grabando no puedo hacerlo quería dejarles y recordarles estas estas deliciosas galletas que de hecho son de una empresa salvadoreña también como lo es la diana que a lo largo del tiempo ha sabido mejorar y ha sacado muy buenos productos no es que les esté haciendo publicidad a los de a los de la empresa diana pero de hecho han hecho un buen trabajo con con su empresa y han sabido salir adelante solo era con el fin de poder recordarles esta galleta sé que muchos de ustedes han comido y pues igual para los que están en eeuu recordarán muchas gracias por ver el vídeo los espero en un próximo en próximo vídeo espero que les guste nos vemos saludos y abrazos amigos